Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Lee Sin, ¿vale? Es un jungla muy querido, es de los junglas más divertidos del juego. Y pues nada, espero que os rente el vídeo, ya sabéis que os agradece el apoyo y deciros, bueno, lo digo en los combos, pero también os lo digo ahora. Tengo un vídeo de Lee Sin, ¿vale? En el que os enseño combos. Es un vídeo que hice solo para combos de Lee Sin, sin más, porque Lee Sin tiene muchísimos combos, combos insectos y demás. Aún así, en esta guía también os pongo los combos más primordiales con Lee Sin, pero si queréis ampliar un poco más el repertorio de combos, pues os miréis también mi otro vídeo, que os dejaré en la descripción y esas mierdas. Pero a la hora de los combos lo digo. Luego, ya sabéis, en esta guía, pues os comento el tema de todo. Las habilidades, las runas, las rutas de la jungla que se está haciendo en el meta actual, el tema de los objetos y por qué pierde unos y no otros, al igual que las runas por qué unas y no otras, si estas sí, estas no, y en qué momento estas sí, estas no, etc. Es una guía muy completa, me lleva muchísimo tiempo, siento que si se alarga muchísimo, pero es lo que hay, ¿vale? Una guía completa es lo que tiene. Así que nada, lo he dicho, un placer, espero todo vuestro apoyo y a gozarlo. Bueno, vamos a seguir con las habilidades de Lee Sin, ¿vale? Para quien no tenga ni idea de usar a Lee Sin, os comento primero la pasiva, ¿vale? Se llama Ráfaga, las habilidades de Lee Sin otorgan un 40% de velocidad de ataque durante los dos ataques, ¿vale? Los primeros ataques. El primero resta la cuenta de energía y el segundo 20%. Lee Sin no tiene ni mana, ni furia, ni hostia, lo que gasta es energía. La energía se recupera bastante antes que el mana, es más, para haceros la prueba más o menos. Tú tiras esa habilidad, ¿veis? Y va bajando la barrita amarilla, va bajando, sin más. ¿Qué pasa? Evidentemente mirad lo rápido que sube, ¿vale? Así que la energía se recupera mucho más rápido que el mana. Dicho esto, cuando tienes una habilidad, tus siguientes dos ataques básicos, digamos que están potenciados, tienen más velocidad de ataque, ¿vale? Y al tener más velocidad de ataque, pues, coño, farmear más rápido. Y cada habilidad tiene dos propias, tiene una habilidad y otra subhabilidad, ¿vale? Digamos que la Q, la W y la E se puede utilizar dos cada una vez, o sea, sí. Tío la W y puedo tirar otra vez la W, ¿vale? Porque tiene otro efecto. Puedo tirar la Q y puedo volver a tirar la Q porque tiene otro efecto. Y puedo tirar la E porque tiene... y otra de la E porque tiene otro efecto más. ¿Vale? Vamos a empezar con el tema de la Q. Onda sónica, golpe resonante. Lysine emite una onda sónica discordante que lleva a Sorri, que inflige 184. Bueno, depende de la AD que tengas, cuanto más AD tengas, más daño hace. Al primer enemigo alcanzado, lo que otorga visión verdadera. Visión verdadera es que, aunque se oculte y demás, le ves, ¿vale? Si es un team o algo, pues, le terminas viendo. Si te vas tan oculto y le dajo la Q, le te da visión. Y permite a Lysine volver a lanzar la habilidad durante los 303 segundos. Reactivación. Lysine se lanza sobre el enemigo alcanzado por la onda sónica, lo que inflige entre 184 y 360 de daño, según la vida que le falta al objetivo. O sea, sí que la segunda Q hace más daño al objetivo, cuanta menos vida tenga, ¿vale? Es algo a tener muy en cuenta. El tema de la Q es tan simple como, la primera Q es la propia bola que lanza que hace daño, ¿vale? Tiene todo este alcance y si tú eres un enemigo, se le queda la mierda de esta, ¿vale? Y tiene XCD. Cuando se le, cuando la lunita esta se le va, pues entonces no puedes reactivar la Q. ¿Qué pasa? Que si tú tiras la Q y la vuelves a dar, entonces vas hacia el enemigo. Tan simple como eso. La primera Q hace daño y la segunda vas hacia el enemigo. Evidentemente luego hay combos con el W con el tema del guard y tal, como lo que sea. A lo mejor estás aquí, haces esto y luego esto, ¿vale? Pero bueno, eso ya os lo comentaré en el tema de los combos, al igual que el con el guard. W, sala guarda y voluntad de hierro. La primera sala guarda, ¿vale? Que Lysine se le deliza hacia un aliado o un guardián. Y esto es muy importante porque si yo pongo un guard, puedo saltar con el W al guard, ¿vale? De ahí que luego Lysine tenga muchísimos combos. Lysine se le deliza hacia un lado o un guardián. Si el objetivo es un campeón, Lysine obtiene y otorga un escudo de 275, dependiendo del AP, aunque bueno, vale, así que durante 2 segundos. Y reduce el enfriamiento de estabilidad un 50%, ¿vale? Por lo que cuando se lo tiras a un campeón, el CD luego de la habilidad, pues baja bastante. Lysine puede volver a lanzar la habilidad durante los siguientes 3 segundos. Al volver a lanzar otra en la W, lo que hace es reactivación. Lysine obtiene un 30% de robo de vida y succión de hechizo durante 4 segundos. O sea, sé que si tú tienes la segunda W puesta, ¿vale? Se iluminan las manos y entonces tienes más robo de vida al dar básicos. Y cuando tienes habilidades, también robas vida, ¿vale? Porque eso es la succión de hechizo. Es tan simple como con la W te abalanzas hacia un aliado y un guard, ¿vale? Si el enemigo está aquí y te quieres abalanzar sobre él sin usar la Q, pues puedes poner el guard y la W y ya estás pegadito a él. ¿Qué pasa? Que al lanzar la W pones el escudo y luego tienes, evidentemente, los dos básicos potenciados. Porque después de una habilidad tienes dos básicos más rápidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso vale con la primera Q y la segunda Q. Y también vale con la primera W y la segunda W y la primera E y la segunda E. O sea, sé que si yo tiro una E, tengo los dos básicos potenciados. Y si le vuelvo a lanzar la E, la AW que llega, vuelvo a tener otros dos básicos, ¿vale? Aún así, con la W te abalanzas y con la otra W, pues la vuelves a activar. Se le ponen los puños así como en rojo y entonces, pues roba vida. Ni más ni menos. Esto viene muy bien para el tema del sustain en jungla, ¿vale? Para el tema sustain. Y sobre todo para jugar con el tema osguard, los aliados, moverte mejor, en plan das al enemigo, te mueves, tal, no sé qué. Puedes llegar a hacer insects, por así decirlo, ¿vale? Y esas mierdas. Eh, dicho esto, vamos a ir con el tema de la E, ¿vale? Eh, tempestad e incapacitar. Son otras dos habilidades. Le sin golpea el suelo y provoca una onda de choque que infringe 301 de daño mágico, ¿vale? Y revela los enemigos alcanzados durante 4 segundos. Esto también revela, ¿vale? Si hay un timo por aquí y tal, y tú tiras la E y esas mierdas, pues, ping, le revelas. ¿Veis estos ojitos que salen aquí? Pues eso es que le revelas. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba, para que lo veáis. Ni, 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 ni. Ahí está. Mira, por ejemplo, ahí he puesto un este. Si tiro la Q, le veo. Y entonces tengo visión verdadera. ¿Qué pasa? Que si yo tiro la aquí, ping, también le veo, ¿vale? Cosa muy importante. Así que si yo que sé, un enemigo se mete las hierbas, pues, incluso antes de meterte en hierbas, puedes tirar la onda de la E para saber si está aquí o aquí. O está esperando hacer flash o similar. Dicho esto, puedes volver a lanzar la habilidad después de 3 segundos. Reactivación. Leasing, ralentiza los enemigos cercanos golpeados por la primera onda, ¿vale? La primera da un choque en el suelo. A los que des, si vuelves a activar la habilidad, le ralentizas. Ni más ni menos, ¿vale? Golpeados por la onda de choque un 60% que va disminuyendo a lo largo de 60 segundos. Digamos que tú tiras la E, haces daño, vuelves a darle y entonces lo ralentizas. Al tenerlo ralentizados, te es mucho más fácil hacer insects, te es mucho más fácil darle de hostias y más, ¿vale? Básicos. Y luego tenemos la R, ¿vale? Y era el dragón. Leasing realiza una potente patada giratoria que empuja hacia atrás al campeón enemigo y le inflige X daño. Que es lo bueno que lanza por los aires. A los enemigos contra los que impacte el objetivo, o sea, si tú lanzas este objetivo aquí, mira, la R tiene este alcance, ¿vale? Si tú tiras la R aquí, pues entonces ves que da al otro objetivo, además le hace bastante daño. Pues así funciona, ¿vale? A los enemigos contra los que impacte el objetivo recibe 672 más un 18% de la vida adicional del enemigo golpeado como daño físico. Esto depende también de la vida que tenga el objetivo. Pero vamos, es tan simple como tú tiras la R, evidentemente lo que hace la R es empujar a un enemigo hacia atrás, ni más ni menos, ¿vale? Entonces si empujo este hacia atrás, ya está. ¿Qué pasa? Que como este está un poco detrás, pues le he dado. Si yo tiro la R de aquí a aquí, no voy a dar a nadie. Entonces me tengo que posicionar, por ejemplo, aquí y tirar la R así para poder dar a los dos, ¿vale? Esa es la última. A la hora de farmear, pues evidentemente, sobre todo en early game, en fase, en los primeros niveles, sí que tienes que estar muy atento a lanzar la Q, aprovechar los dos básicos, lanzar la otra Q, aprovechar los dos básicos, lanzar la W, aprovechar los dos básicos, lanzar otro W, aprovechar los dos básicos, una E, aprovechar los dos básicos, la otra E y aprovechar los dos básicos, ¿vale? Digamos que eso es para farmear más rápido en línea. Esta hace daño en área, esto es más hacia un enemigo y esto más que nada para defenderte, ¿vale? Lo del escudo, pues si te están dando hostias, pues un buen escudito, pues coño. Y luego, luego el segundo W es para sustain, para aguantar más. Así que bueno, aquí os he enseñado el tema de las habilidades de Lee Sin, ¿vale? Vamos a ir ahora con el tema de los combos. Bueno, antes de empezar con los combos de Lee Sin, ¿vale? Os comento, hice ya una guía con combos de Lee Sin en mi canal, hace un año más o menos, pero los combos no han cambiado porque las habilidades no han cambiado, los wards no han cambiado, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso una cosa que no digo en este vídeo es que los wards no tienen por qué ser los amarillos, también puede ser un pink, ¿vale? Si tienes un pink, puedes usarlo también para saltarlo, por si alguno lo sabía. Pero bueno, con esto, ¿qué os quiero decir? Luego con los wards también puedes saltar paredes. Pero bueno, tengo un vídeo hecho de combos, ¿vale? En el que hay más combos con Lee Sin, es más amplio. Aquí os comento lo que hay más importante con Lee Sin y os doy alguna que otra, pues algún tip, algún consejo. Pero tengo otro vídeo de combos. Si os interesa saber más combos de Lee Sin, pues os dejaré el enlace arriba a la esquina superior derecha, ¿vale? Del vídeo y en la descripción os dejaré el link al principio de la descripción, ¿vale? Después del texto y tal, os dejaré el link. Pondré combos Lee Sin y os dejaré el link del vídeo para que vayáis a ver los combos. Yo os aconsejo que os veáis el vídeo entero, ¿vale? Y luego ya vayáis a veros los combos, ya sabiendo lo del tema de runa, los objetos, el porqué de cada objeto, etcétera, etcétera. E incluso la ruta de jungla que os comentaré ahora, después de los combos. Así que bueno, vamos a ir con los seis primeros combos. Vale, vamos con el primer combo de Lee Sin, ¿vale? Que suele ser el que os comenté. Muchas veces ya sabéis que podéis lanzar la Q al enemigo y entonces con la Q te abalanzas sobre él con la segunda Q, ¿vale? Por la primera la onda de choque y luego ya vas hacia él. Y luego está la W usando un ward, ¿vale? Yo os comenté que también puedes saltar a campeones aliados y a wards. Muchas veces cuando a lo mejor hay un enemigo en las hierbas y no sabes si está o no, puedes o bien lanzar una Q para ver si está. O poner un ward directamente y saltar si sabes que está ahí. ¿Por qué? Porque esto beneficia mucho porque si el enemigo sale de hierbas y luego vuelve a entrear va a dar igual porque como tienes el ward puesto tienes ya visión de ese matorral, ¿vale? Pero esto es más que nada, es un combo muy importante con Lee Sin el de acercarte al enemigo en vez de con la Q con la W. Porque digamos que la Q y Lee Sin es medianamente fácil de dar dentro que cabe. Y muchas veces imagínate que tú vas a por un enemigo, lanzas el ward, lanzas la W y te pones a melee, cuerpo a cuerpo. O aprovechas, ya sabéis que al usar una habilidad, los dos sientes básicos los tienes que intentar dar con Lee Sin, ¿no? Por el tema de la energía y porque están potenciados y tienen más velocidad de ataque, recuperas energía. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ese enemigo en ese momento hace flash o algo similar. Entonces la Q tiene tanto rango que aunque hagan flash con la Q, si le das vuelves a saltarle, ¿no? Por así decirlo. Entonces es como, esto puede ayudar mucho a la hora de gankear a alguien, ¿vale? Si tú gankeas con un ward tienes una distancia ya ganada de eso, de gratis. Y si encima le sumas el tema de la Q que tiene mucho alcance y luego te pegas a él y eso, pues entonces no tiene que ser japatoria. También esto se hace porque, por si estás junto al enemigo y crees que le vas a matar, te acercas con el ward, le empiezas a usar de hostias y le lanzas la primera Q. Y como tienes 3 segundos de espera antes de poder volver a lanzar la Q, antes de que empiece el CD de la segunda Q. Pues lo que puedes hacer perfectamente es, justo cuando le vayas a matar, le lanzas la Q, le pegas lo de la luna que os comenté de la Q y la mantienes ahí. Y tú le sigas dando de hostias. Y si el tipi hace flash o hace un salto, entonces vuelves a activar la Q y te placeas hacia él, ni más ni menos, ¿vale? Vale, este es el segundo combo que es cancelación de animación por parte de la E, ¿vale? Imaginaos que el enemigo pues está más lejos de vosotros. Ya sabéis que con la primera E das un golpe en el suelo y revelas a los enemigos. Si están en línea puedes hacer eso, ¿vale? Perfectamente puedes hacer, en vez de flash E, haces el E más flash porque la animación la va a hacer y cuando lo... Digamos que es cancelación de animación, hace la animación, pero la acción de la habilidad la hace después del flash, ¿vale? Es lo bueno, digamos que es como una especie de... ¿vale? Es cancelación de animación. Entonces la E te sale mucho más rápido y pierdes menos tiempo y sale un básico más de gratis. ¿Por qué? Porque cuando haces cancelación de animación, el personaje da un básico, ¿vale? Y más siendo Lee Sin y teniendo el tema de la pasiva, que cuando lanza una habilidad, pues golpea más rápido. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se utiliza mucho porque la primera E hace daño y revela el objetivo. Y la segunda E realentiza al enemigo. Entonces, digamos que si tú, en vez de acercarte al enemigo con la Q o con la W, junto con un guardia y tal, te acercas con el E-flash, el enemigo no se lo espera, y entonces puedes ralentizarle y así no fallar la Q. Porque si el enemigo luego está ralentizado por tu segunda E, tu Q es más fácil de dar. Pues si el enemigo tiene un 60% ralentizado, es mucho más fácil que no esquive tu Q, por ejemplo, ¿vale? O te es más fácil posicionarte a como tú quieres. Así que muchas veces puedes utilizar este pequeño combo, ¿vale? Y luego, evidentemente, esta es la primera E. Puedes usar la segunda para ralentizarle y demás. Esto se suele usar más general, como os dije, en las habilidades cuando el enemigo está dentro de los matorrales, ¿vale? Muchas veces puedes tirar, pero en vez de hacer flashe, lanzas directamente el E-flash, ¿vale? Para cancelación de animación. Pero eso la gente sí que no se lo espera. Vale, este es un combo muy, muy importante. Colisín es de los combos más importantes, que es cancelación de animación también, pero para redirigir la propia R. Ya sabéis que la R, tú tiras la R hacia el lado en el que estés. Si tú tienes el enemigo enfrente, evidentemente, al lanzarle la R, le mandas a tomar por culo, pero hacia adelante. Si tú le tiras, si tú estás, si el enemigo está enfrente tuya y tú quieres mandarle hacia la derecha, y tú estás justo delante suyo y le quieres enviar hacia la derecha, tienes que, puedes hacer un combo, ¿vale? Que es, o bien vas hacia su lado izquierdo para darle con la última o verla a la derecha, o bien lo puedes hacer mucho más rápido, que es lanzar la R directamente, pero justamente cuando hagas la animación de la propia R de la patada, rápidamente haces flash. Nada más lanzas la R y vas hacia la animación, haces el flash hacia donde tú quieres enviarle. En este caso, como le quiere enviar hacia la derecha para dar al otro enemigo, entonces lo que hace es lanzar la R y en vez de, aquí, de no haber hecho flash, el campeón enemigo se habría ido hacia el heraldo, por así decirlo. Pues para redirigir a ese enemigo, rápidamente haces el flash y entonces le rediriges, ¿vale? Haces la patada frontal, pero rápidamente, al hacer flash hacia su izquierda, mueves al enemigo hacia la derecha. Ni más ni menos, es fácil de entender. Pero esto sí que os aconsejo que lo practiquéis en herramienta de prácticas. Porque, sobre todo cuando, es fácil con palitos de madera. Pero sí que es verdad que en medio de una team fight y tal, tenéis que tener unos reflejos muy rápidos, ¿vale? Para hacer estas mierdas. Porque a lo mejor el enemigo en ese momento justo se alinea y dices, ahora es perfecto, momento perfecto, y tienes que hacerlo en milésimo de segundo, pues hacerle el combo y tal. Luego ya después de esto están los insectos y eso. Vamos a seguir viendo combos. Bueno, vamos con el insecto más famoso de Lee Sin, ¿vale? Que es el de lanzas la cual enemigo, lanzas la segunda Q, te abalanzas sobre él, y rápidamente, esto sí que es muy complicado, sobre todo para quien nunca haya jugado con Lee Sin, es muy, muy complicado. Por eso Lee Sin es de los campeones más divertidos en la jungla. A mí cuando me dicen, un campeón jungla muy divertido, Lee Sin es de los más divertidos de la jungla. Y este es uno de los combos más fáciles de hacer, aunque a lo mejor a alguno le cuesta y tal, pero es de los más fáciles, ¿vale? Que es el mítico insecto en el ward. Tú lanzas la cual enemigo, de ahí lanzas la segunda Q y entonces te abalanzas hacia el enemigo. Justo cuando estés abalanzándote hacia el enemigo, pones un guard detrás suya, justo cuando estés más o menos a rango, pones un guard detrás suya, saltas con la W a ese guard, y entonces realizas la ulti para empujarle hacia atrás, o sea, hacia donde tú estabas. ¿Vale? Como veis en los combos. Es un poco complicado, sobre todo al principio. Luego ya cuando te haces, ya no es tan difícil, ¿vale? Además, luego te sale casi solo. Pero sí que es verdad que esto requiere bastante práctica. Yo os aconsejo, como siempre, herramientas de prácticas y darle estos combos a tope. Aún así, como os dije al principio, os dejé el vídeo de combos que hice yo del Lee Sin hace un tiempo y tal, y ahí digo más combos. Pero bueno, esto es para aclarar un poco las cosas. Así que eso, ¿vale? Este es el insecto del ward, ¿vale? El mítico del Lee Sin. Luego puedes hacer esto, pero con el flash. En vez de usar un ward, pues lanzarte al enemigo y rápidamente flash y R hacia detrás. Pero vamos, este es el insecto así por excelencia, ¿no? El de Lee Sin. Este combo se suele utilizar cuando Lee Sin quiere deletear, por así decirlo, a un enemigo, ¿vale? Cuando tiene un enemigo prioritario y hay varios campeones juntos. Tú ya sabes que al lanzar la R a un objetivo, ese objetivo se va a tomar por culo. ¿Qué pasa? Que si hay enemigos de por medio, pues les empujas, les haces daño también. Pero muchas veces se te quedan alineados. Entonces hay un pequeño combo, ¿vale? Que es justo cuando lances la R y el enemigo vaya a saltar y le da al otro campeón, puedes hacer el E-Flash que os comenté al principio de los combos para darle a los dos, además. Además, la segunda E ralentiza los dos objetivos, cosa que se agradece. Pero esto es más que nada para deletar a un enemigo en medio de una teamfight, ¿vale? Le tiras la R, le empujas y entonces utilizas el E-Flash para tener visión de todos, ¿vale? Por así decirlo. Incluso la segunda E para volverla, para ralentizarle si quieres. Pero, ¿qué pasa? Que después de la R, como está en pleno vuelo, no se puede mover. Entonces la Q no la fallas. Aquí, por ejemplo, la Q es muy fácil darla porque es que no se va a mover. Pero justo acaba de caer en el suelo y ya le da con la Q. Ni más ni menos. A no ser que haga este Flash, es muy complicado. Que se hape en ese momento. Y esto es más que nada para... Tú lanzas la R, ¿vale? Empujas al enemigo y es como que te vas con él, pero en 0, ni guard ni pollas. Ni tiras la W ni nada. Vas directamente a deletearla en 0, Digamos que este combo, porque lo he puesto en cámara muy lenta. Pero este combo es mucho más rápido, ¿vale? Se hace R y luego E-Flash. Y ¿qué pasa? Que al hacer el E-Flash vuelves a estar pegadito al enemigo. Y entonces le lanzas el combo de la Q, que es el que más daño suele hacer. Que es QQ rápidamente, ¿vale? Es la onda y la patada de la onda, ¿vale? Que vas hacia el enemigo. Y entonces ya le das un básico de gratis. Entre medias puedes dar algún nod que otro básico y tal. Pero esto es para deletear a tu objetivo primario, ¿vale? Al que querías reventar. Si tiene aún mucha vidita, pues evidentemente entre medias metes algún que otro básico y demás. Pero bueno, eso ya depende de la circunstancia. Pero esto se supone que es cuando el enemigo está a punto de morir y tal. Y le quieres reventar en 0, y hay enemigos de por medio. ¿Vale? Es un pequeño combo. Tenerlo en cuenta. Praticarlo en herramienta práctica si queréis. Y vamos con el último combo, ¿vale? Este combo también lo he puesto en cámara lenta para que veáis muy bien cómo se hace, ¿vale? Tú tiras la Q y ya sabéis que con la segunda Q te va a lanzar al enemigo. Pero tú tiras la Q a un enemigo, ¿vale? Y imaginaos que queréis dar al enemigo este de aquí detrás. Entonces le lanzas la cual de delante. Porque el de detrás está muy lejos. ¿Qué pasa? Que esto es... Pillas por sorpresa a un enemigo porque no se lo espera. A lo mejor el enemigo que está detrás cree que le vas a hacer el focus al que le has dado. Y en realidad tú lo que quieres es llegar al otro. Gracias a su aliado. Así que le lanzas la Q al que no quiera por el que más cerca esté, por ejemplo. Y en vez de lanzarte con la Q directamente lanzas un guard y la W. Y te posicionas enfrente suya, ¿vale? Te posicionas y entonces lanzas la R. Lanzas la R y ya sabéis que cuando empujas al enemigo. Pues el enemigo choca con el otro. Bueno, le rediriges, por así decirlo. Le metes una patasima. Así se va a tomar por culo. ¿Qué pasa? En este momento, pues claro, lanzas el guard hacia su izquierda. Lanzas luego la W al guard y te posicionas en su izquierda. Entonces lanzas la R, le metes una patada y ese campeón se va a ir hacia la derecha, evidentemente. Porque si estás en su izquierda, la patada va a ir hacia la derecha. Es, pues, posición. Te posicionas bien, lanzas la R y das al otro aliado. ¿Qué pasa? Que la Q del primer enemigo sigue estando en su cabeza, ¿vale? Porque dura tres segundos el CD. Entonces, en ese momento, justo das con la R y mientras esté en el aire, tiras la Q, la segunda Q en este caso, para ir al primer enemigo. Pero ¿qué pasa? Que como le has lanzado, es como que te vas con él. Y entonces puedes dar a los dos a la vez. Luego tiras la E, que es daño en área, y luego ralentizas a los dos y les vas dando de hostias. Este combo es muy importante, ¿vale? Ya sabéis. Lanzas la Q a un enemigo. Por eso hay otro combo, ¿vale? Que más simple que es. Si tú tienes un enemigo aquí y otro de detrás, le lanzas la Q al primero, la ulti, se va a tomar por culo. Y como si le estén dando la segunda Q, le das a la segunda Q y entonces saltas al enemigo. Y como le has lanzado con tu ulti, te vas con él directamente, ¿vale? Pero bueno, este combo es más que nada para pillar por sorpresa al enemigo que está alejado. Aún así, como os dije, para el tema de los combos, os dejaré en la descripción también el enlace. Os dejo en la tarjeta de arriba, a la superior derecha, os dejo el enlace, ¿vale? De los combos que hice y tal en su momento Colissin. Y también en la descripción os dejaré el link del vídeo, ¿vale? Aquí os he comentado si es de los combos más importantes Colissin o que más se suelen hacer. Pero hay muchos otros combos que puedes hacer Colissin. Y por eso Colissin es uno de los jungles más divertidos del juego, ¿vale? Porque tiene una amalgama de habilidades que puedes hacer cosas súper bonitas. Y robar Drakes y Dragones, porque pensar que la Q si da un Dragón, por ejemplo, y vuelves a lanzar la Q, te lanzas al Drake. Así que puedes llegar a hacer Counter Jungle muy fácilmente. Además, luego con la R, en medio de un Dragón, a lo mejor, antes de que emite al jungler, le metes una pata a la manzas a tomar por culo y lo emiteas tú. Y te lo quedas tú en vez de él. Cosas por el estilo, ¿vale? Así que es muy buen... Elisín es muy buen gankeador y es muy buen Counter Jungle, ¿vale? Hacerle Counter al jungler enemigo. Así que, bueno, espero que os sean rentados con todos los combos y espero que os miréis después de terminar este vídeo. Espero que sigáis viendo los combos del otro vídeo que os dije que tengo hecho, ¿vale? Así que nada, vamos ahora con las demás vainas. Así es como se le maximiza las habilidades a Elisín, ¿vale? Se le maximiza primero la Q, D, la E, W y por último la E, ¿vale? Evidentemente la R siempre que podéis a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. A nivel 1 se le suele subir la W porque aguantas más y tienes además el robo de vida de la segunda W, el escudito de la primera W y esas mierdas, aguanta bastante más. Y luego con la Q, pues porque es mucho más fácil llegar a la hora de jungler, te es mucho más fácil con lo de la onda y hacen más daño. Y luego la E, pues bueno, es una habilidad que también está bien, pero se utiliza más por el tema de ralentizado y el daño en área. Pero se suele maximizar la Q y la W. Hay gente que se maximiza de segundas la E incluso, pero vamos, yo aconsejo Q y luego W. Y en cuanto a los summoners, pues siempre el flash y smite, siempre con Lee Sin. Os voy a comentar las rutas de jungla de Lee Sin. La que más se suele utilizar en el meta actual es la de hacerte un buffo, luego el otro y luego gankear, ¿vale? Que es, empiezas por el red, ¿vale? Casi siempre se empieza con el red, con Lee Sin, casi siempre. Porque ya se es que el red hace que tus básicos quemen y tal, y se aprovecha mejor el tema de la pasiva de Lee Sin. Además para gankear es la hostia al red. Pero además es más que nada porque te es más luego más fácil farmear. ¿Qué pasa? Que como tienes ahora el quemazón y tal, vas directamente al blue, ¿vale? Lanza directamente la Q, no tienes que usar ni la fruta ni bordear el terreno. Es lo bueno de Lee Sin, ¿vale? Lanzas una Q y te lanzas al enemigo, si le das, claro. Pero el blue como no se mueve, pues atina sí o sí. Entonces tiras la W y tal y te vas acercando al sapo, porque el sapo te lo tienes que hacer también si quieres subir al nivel 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que antes de esmitear al blue, ¿vale? Vas acercando al blue hacia el sapo. Cuando vuelves a tener la Q, lanza la Q al sapo y te mantienes aquí, porque si te das muy hacia la derecha en este momento, el sapo se empieza a buggear. La barra amarilla que tiene el sapo se empieza a convertir en roja y cuando llega a cero vuelve a su sitio. Y lo mismo pasa con el blue. Si el blue le alejas mucho, vuelve a su sitio. Por eso tienes que posicionarte bien, ¿vale? Entre uno y otro para que no se buggeen, por así decirlo. Entonces te hacen los dos a la vez. Cuando el blue ya esté bastante jodido, en lo que a los dos o tres básicos de más le terminas emitando y lo matas. Y entonces te haces el sapo usando, ya sabéis, cada habilidad. Usas una habilidad, das dos básicos. Justo al terminar, das el segundo básico, vuelves a activar esa habilidad para conseguir otra vez los dos básicos de la pasiva. Y ya eres nivel 3 y tienes los dos buffos, ¿vale? Entonces se aprovecha para gankear. En este caso, pues bueno, Lee Sin va a top y gankea a Renekton. En vez de entrar con la Q, como suelen hacer muchos los Lee Sin, bueno, en este momento lo ha hecho. Pero ¿qué pasa? También creí que van a lanzar la W directamente. Lo que ha hecho aquí es, la verdad que lo ha hecho bastante rápido, es lanza la Q, ¿vale? Tú lanza la Q y ya sabes que cuando vas a dar con la Q al enemigo, vuelves a clicar a la Q y vas a hacer el enemigo. Pero si el enemigo está cerca tuya, puedes iniciar con la W para poner tamelé. Eso lo explique los combos. ¿Qué pasa en este momento de caso? Que lanza la Q y rápidamente lanza un guard y la W. Y entonces se posiciona cuerpo a cuerpo contra él teniendo él la Q ya puesta. Por si ahora Renekton, imagínate que hace flash, pues Lee Sin lanzará la segunda Q y se va con él. ¿Vale? Digamos que este es para... Como sabe que Renekton tiene los summoners, ese momento es super easy ir y reventarle. Es así, ¿vale? Es bastante fácil. Y por eso mismo Renekton no es tonto y tampoco agasta el flash, ¿vale? Tonto sería si lo agasta así. Pues esa es una de las formas de... Ya sabéis que la jungla ha sido nerfeada hace poco y entonces junglas como Lee Sin farmean muy bien la jungla. Pero ahora el full clear en jungla, lo de farmearte toda la jungla de una y tal, ya no está tan bien como antes. No está tan roto. Entonces, aquí nos tenemos que fijar más en el tema de los gankeos. Intentar gankear más. Siempre y cuando salgan bien. Evidentemente si los gankeos no los ves favorables, pues no gankees. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Que es con... Bueno, que es con Jankos. Es un crack jugando. Y bueno, va con Lee Sin también. Lo que hace es... Empieza en el blue, ¿vale? Se hace el blue con ayuda del top. Evidentemente cuando te haces el red con ayuda del bot. Cuando te haces el blue con ayuda del top, ¿vale? Y entonces, como os dije, ¿vale? Te das al sapo a la vez que al blue cuando está a punto de morir. Es más que nada para ganar tiempo, ¿vale? Porque si te haces el blue estando donde está el blue al principio. Hasta que vas al sapo tardas un poco más. Entonces lo vas moviendo. Y al final ganas una milésima de segundo. Que si unes todas juntas, pues ganas bastante tiempo. Entonces, vas dando de hostias al sapo. Y cuando ya estés a punto de matarlo, te vas moviendo hacia abajo. Porque luego vas a hacerte los lobos. Entonces, te hace los lobos, ¿vale? De la misma manera. Ti, 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 ti. Vale, te hace los lobos. Pues ya sabéis, va a ser una habilidad. Dos básicos, otra habilidad. Dos básicos, otra habilidad. Dos básicos y esas mierdas. Entonces, te hacen los lobos. Cosa que a Lee Sin le viene bastante bien hacerse los lobos. Y aquí, ¿qué pasa? Que hay un truco con Lee Sin. Cuando os hagáis los picuchillos. O podéis ir a por el grande directamente. El picuchillo grande. Y como Lee Sin tiene la habilidad de la E. Que hace daño en área. Lo que puedes hacer es, cuando estén todos los pollitos. Para ahorrarte tiempo. Debilitas a todos a la vez. Y les dejas a todos con poco de vida. Y entonces, a la segunda E que lances. Que en breve la tiene, ¿vale? Le quedan dos segundos de CD. Al volverla a tener, pueden eliminar dos de una. ¡Pum! Lanzas la E y los matas de una, ¿vale? Entonces, ya te lanzas al red. Y de ahí ya, pues, gankeas. Gankeas. Y de ahí ya, pues, te haces los crocs. Este es un full clear, ¿vale? Eso se suele hacer cuando no ves muy favorable el gankeo. Cuando dices, no puedo ir ni a top, ni a mid, ni a bot. Entonces, ¿qué hago? Pues, haces esto. Evidentemente, puedes empezar por el red. Puedes empezar por el blue. También depende del enemigo. Del campeón enemigo. Tienes que saber si el campeón enemigo empieza en el red. O empieza en su blue. ¿Vale? Tienes que intentar tener el dominio ese. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que entonces aquí, pues, antes de hacerte el red, te hacen los crocs. Y bueno, aquí, bueno. Aparece rapes. Le roba el croc. ¿Pero qué pasa? Que hay una pelea en bot. Lee Sin lo que quería del principio era bankear bot al final. Porque, evidentemente, tú cuando te haces una full clear, se suele luego bankear para comprarte ítems. A no ser que te hagas el full clear y entonces pase algo en bot. O haya pelea o demás. Y entonces, te aprovechas de ello. La cosa es esperar a que el enemigo puse la línea. ¿Vale? Si el enemigo de bot, por ejemplo, está puseando la línea y está más cerca de tu terreno que del suyo, te es más favorable bankearle. ¿Vale? Es más fácil. Y entonces, aquí, pues, hay mazo de mierda. Tira hasta el teleport. El... El... Sí, el nar, ¿no? Es el que tira el teleport. Sí. ¿Qué pasa? Que no le viene para nada bien. Entonces, ya, pues, entra y revienta todos estos y más. ¿Vale? La verdad es que, joder. Toma triple kill que se ha llevado de gratis. Eso ya le ha dado casi la puta partida hecha. Bueno, total. Que entonces, luego, ahora, por ejemplo, como el Rips está muerto, puedes incluso, con... Hacerle un poco de counter jungle. Pero, ¿qué pasa? Que Rips ha vuelto a base. Porque ha muerto más que nada. Y entonces se ha comprado ítems. En cambio, este Lee Sin no tiene ningún ítem. Por lo que lo mejor que puedes hacer es intentar farmearte. Los bichos de río son muy importantes. Y pirarte a base, ¿vale? Esas son las rutas que se suelen hacer con Lee Sin. Pero, ahora mismo, la que más se está utilizando es la de hacerse un buffo y luego el otro. Y luego gankear con Lee Sin, ¿eh? Lo digo porque está habiendo muchísimas, muchísimas, muchísimas partidas de Lee Sin. Y todos los Lee Sin en meta actuales son lo mismo. Evidentemente, esto cambia con cada parche y con cada cambio de jungla o de oro o de algún ítem que hagan o etcétera, ¿vale? Así que esto a lo mejor cambia. Aún así, es lo típico, ¿vale? Pensad que Lee Sin en los campamentos en los que sean varios enemigos a la vez, se los hace relativamente fácilmente. Como los lobos o, por ejemplo, los picuchillos. Como tiene daño en área con la E y demás, pues le es más favorable. Luego, como puede usar la Q para saltar paredes, también le es más favorable. Le es mucho más fácil hacerlo. Por ejemplo, que el enemigo está tomado por culo, tira la cupa y te acercas a él y no tienes que bordear todo el terreno. Ya es que con Lee Sin puedes farmear bastante rápido y puedes así hacer counter jungle. Por eso mismo es muy importante en con Lee Sin guardarte el guano amarillo y utilizarlo mucho para hacerle counter jungle al enemigo siempre y cuando sepas dónde va a estar. Por eso mismo tienes que estar muy atento a si Graves empieza en el red o en el blue o dónde crees que está ahora y en todo momento mira el minimapa para saber dónde está Graves. Porque si sabes dónde está Graves, el jungla enemigo en este caso, en esta partida, pues entonces le puedes hacer counter jungle o puedes gankear a líneas. O si él está en bot puedes hacer cosas en top porque no va a estar Graves o en mid porque no te va a hacer counter jungle. Pues ya lo has visto en bot, sabes dónde está. Eso es tener un dominio bastante bueno sobre la jungla, por eso mismo es muy importante saber exactamente dónde está el jungla enemigo en todo momento. Es súper importante. Luego a la hora de romper wards, como pinks y tal, podéis lanzar habilidades. La habilidad no le hace daño al ward pero como tenéis velocidad de ataque al lanzar una habilidad, pues entonces aprovecháis esa velocidad de ataque. Pero bueno, estas son las rutas que se suelen hacer en meta actual con Lee Sin. Lo puedes hacer full clear o puedes directamente hacerte dos buffos y gankear siempre y cuando tengas muy en mente el gankeo. Eso sí, cuando vayas a hacer un gankeo al nivel 3, en plan con los dos buffos, te haces los dos buffos el sapo y entonces eres nivel 3. Cuando vayas a hacer un gankeo al nivel 3, avisa a quién vas a gankear antes de hacerlo. Por ejemplo, si empiezas en el red, haces el red, vas al blue, te haces el sapo y entonces sueles ir a mid o a top. Se suele ir a top. Entonces avisa a tu top incluso antes de empezar la partida. Dile, no puses la línea, mantente un poco tal, mantén la línea y ahí no puses porque si no, no voy a poder gankear. Y entonces cuando amaga el blue te gankeo. Entonces es lo que pasa, te haces el blue con el sapo y luego ya pues gankeas. Entonces si el de top no es gilipollas, a lo mejor te hace caso, pues pasa lo que pasa. Que te deja ahí y tal y puedes aprovechar la oportunidad, gankearle y... Hay mucha gente con así, no te hace ni un puto caso y termina puseando. Pues es lo que hay. Si termina puseando y no te sale bien, pues te pones a farmear. O vas a gankear otra línea o sigues farmeando, ¿vale? Pero intenta nunca perder tiempo, intenta siempre estar rankeando de continuo a poder ser. En este caso, como este Lee Sin, los de bot son muy agresivos, como el Pyke este, pues entonces le conviene más ir a bot, ¿vale? Un Sreal que tiene mucho en 0 coma está a tu lado ahí dando de hostias. Y un Pyke que tiene muchísimo CC y demás, pues a un Lee Sin le viene puta madre a gankearle. En cambio, el bot enemigo, vale, tiene movilidad por Rakan, pero Kalista no tiene movilidad, no tiene ningún tipo de deslizamiento ni pollas. Así que es muy fácil pillarla. Así que por eso mismo se centra más en bot. Es mucho más fácil gankear bot. Además después de lo que pasa al principio de la partida. Así que nada, hasta aquí lo de la runa. Lo de la runa, lo de la ruta de jugar, la siento así, me he extendido un poco. Pero bueno, yo creo que la explicación ha estado bastante clara. Así que nada chicos, un placer y síganos. Vale, vamos con las runas principales de Lee Sin en el meta actual, ¿vale? Se suele jugar con... bueno, se suele no, se juega siempre. Con imprecisión con conquistador. Los ataques o hachizos hacen que infligas más daño, ¿vale? Y la vas acumulando por cada básico habilidad. Consigue dos acumulaciones. Con el máximo coca, cuando más acumulaciones, más daño haces. Y con el máximo acumulaciones te terminas curando. Te curas más con los ataques, con el daño que infliges. Cosa que le viene muy a Lee Sin porque gracias a su pasiva, ya que tiene no tres habilidades, sino seis por así decirlo, porque tiene dos Qs, dos W y dos Es, ¿vale? Es como seis habilidades en cero coma, te puede lanzar. Entonces eso es lo bueno que tiene Lee Sin, ¿vale? Rápidamente puede conseguir el conquistador. Sobre todo por el tema de la doble Q y la doble E. Entonces, ¿qué pasa? Que, y además, como tiene los básicos con mayor velocidad de ataque y tal, después de una habilidad, pues si la aprovechas bien en cero coma, consigues las doce acumulaciones, incluso en early game. En plan, al nivel tres en un gankeo las puedes conseguir en cero coma. Por eso, el conquistable Lee Sin de putísima madre es el que se utiliza. Por la excelencia. Luego está triunfo, ¿vale? Asisinar o asistir te cura, ¿vale? Es perfecto para, sobre todo en una team fight, y encima te da un poco de oro. No está mal. Luego se suele jugar con velocidad de ataque, pues para farmear más rápido la jungla. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que juega con esta. Si el equipo enemigo tiene mucho CC, entonces pídate esta, porque la tenacidad lo que te hace es aguantar contra el CC, las lentizaciones, stuns y demás. Y luego en esta se suele pillar esta de aquí. Golpe de gracia, ¿vale? Infliges un 8% más de daño a los objetivos que estén por debajo del 40% de vida. Los objetivos que estén débiles, pues les hacen más daño. Viene muy bien, sobre todo por la ulti. Si un objetivo de poco daño está atrás y tal, y golpeas a un tanque, por ejemplo, le golpea con la R, y con esa R golpeas al que está detrás, le haces más daño. Por el tema del golpe de gracia, ¿vale? Además que le insin en un momento, si hay alguien débil muy lejos, entre la W, la Q, la R, te es medianamente fácil llegar a ese enemigo y darle de hostias. Por otra parte, hay otra runa que se suele jugar a veces, que es esta. Pero esta solo se juega cuando... A ver, haces más daño cuanto menos vida tienes. Digamos que cuando pasas el 60% de vida, menos del 60, tienes más daño. Y, güey, el máximo de daño se consigue con el 30% de vida, cuando tienes 30% de vida o menos. Ya es que para girar las tornas está muy bien esta habilidad. Yo, sinceramente, suelo jugar con golpe de gracia. Sobre todo para eliminar, para lasquitar al enemigo, no guansotearle en cero coma. Pero esta no está del todo mal tampoco, ¿vale? Esto es... Si su equipo es un equipo muy agresivo, para girar las tornas está bastante bien. Eso ya depende de la circunstancia. Y luego la runa chiquitita se suele pillar cazado mágico. En los 12 minutos te regalan las botitas gratuitas. Y ya de por sí tienes 10 de velocidad de movimiento adicional, ¿vale? Corres más ya de por sí. Así que está bien. Y te ahorras 300 de oro, que no está mal. Y luego, perspicacia cósmica, para tener antes los hechizos invocadores, el flash y el aplastar. Sobre todo el flash, que para hacer engage y tal, para hacer engage, para hacer el insect de Lee Sin, el flash es súper importante. Los flashes con Lee Sin son súper importantes. Así que cuando antes los tenga mejor. Y luego también velocidad de objetos. Si tienes objetos de alguna activa, pues entonces tienes ante la activa. Con algún objeto mítico que sea de activa, pues se beneficia. Y de ahí, velocidad de ataque a las chiquititas, fuerza de atable, que es AD, ¿vale? Y luego armadura, para aguantar más en la jungla. Si por algún caso el equipo enemigo tiene muchísimo AP, pues te puedes pillar resistencia mágica. Pero bueno, se suele pillar siempre armadura. Porque la jungla así aguantar más. Luego están estas otras runas, ¿vale? Que es más que nada por las secundarias, ¿vale? Que en vez de ir con inspiración, vas con brujería. Y entonces te pillas trascendencia. Para tener velocidad de habilidades. O sea, si así tienes ante las habilidades. Cosa que a Lee Sin le viene puta madre de darte también. Al nivel 5 o más 5. Al nivel 8 o más 5. Y luego al nivel 11, al conseguir un asesinato asist. Que es muy fácil con Lee Sin. Porque te mueves tanto y tal, que al final terminas dando a todos los enemigos. Si no lo matas tú y lo mata a un aliado tuyo, consigues el asist. Y entonces consigues un 20% de la enfrentamiento de las habilidades. O sea, sé que si de la Q le quedan 8 segundos y tal. Bueno, 10 segundos. Gracias a eso a lo mejor se te bajan a 8 segundos. Está bastante bien, ¿vale? Digamos que así terminas teniendo las habilidades antes. Lanzas todas las habilidades de una. Empiezas a dar de hostias. Si alguien muere, pues vuelves casi a tener. No a tener las habilidades, pero las tienes antes. Entonces puedes seguirle dando de hostias a la peña. Y así una y otra vez. Esto en Lasting Fate viene muy bien esta habilidad. Y luego caminata sobre agua, ¿vale? Cuando estás, caminas sobre agua. Cuando estás dentro del agua, tienes más daño ya de por sí. Y encima corres más. Así que para gankear y demás, viene bien. Porque si se gankeas desde el río, al correr más, entras más rápido a Thor, a línea, a la hora de gankear, etc. Además de que para hacerte bichos como los Drakes, los Heraldos, los varones o los bichitos del río, pues te los hace más rápido. Porque como tienes más daño dentro del agua y los cuatro que os he dicho están siempre en el río. Y si hay alguna teamfight en el río que se suele dar en los dragones o en los varones, pues esta runa se nota un huevo. Y luego vamos con la tercera runa de Lee Sin, que es la del Burst. ¿Vale? Yo sinceramente la de Conquistador evidentemente es. Vas consiguiendo acumulaciones, vas teniendo más daño y al final, pum, haces mucho. Esta habilidad sí que está muy enfocada a Lee Sin para el tema del Bursteo. ¿Vale? ¿Por qué? Por el simple hecho de que vas con el electrocutado. Volver a un campeón con tres ataques o habilidades, que es súper fácil, en un margen de tres segundos. Con Lee Sin en cero, ¿cómo lo haces? Cae un rayo al cielo y le hace daño al enemigo. Digamos que tú gankeas, haces tu combo y encima cae un rayo al cielo y le da una hostia. Esto es para el Burst. Esto se suele utilizar sobre todo si el enemigo tiene un equipo muy pushy. Muy pushy, muy squishy. O sea, sí, que aguanten poco. Si no tienen tanques en equipo y cosas por el estilo, gankear con Lee Sin es súper fácil. Porque como se coman una cutuja, te lanzas, le revientas a hostias en cero coma. Le metes tres guantazos y encima si vas con electrocutar, cae un rayo al cielo y le revientas el orto. Ni más ni menos. Dicho esto, se suele pillar luego impacto repentino. Después, al usar un deslizamiento como la propia W, por ejemplo, con un ward, pues consigues letalidad y penetración mágica. Penetración mágica ignora parte de la resistencia mágica del enemigo. Y con la letalidad, lo que haces, le haces más daño a los objetivos que ya de por sí aguanten poco. Que sean squishy, ¿vale? Estos son por estadísticas básicas, lo de la letalidad. Si tu enemigo es una Soraka, evidentemente las estadísticas básicas de aguante, por así decirlo, van a ser mucho menores que las de un Garen. Garen desde el nivel 1 ya está bastante fuertecito, ¿no? En plan, cuánto a vida y demás. Cambio a Soraka, con tres guantazos las revientas. Así que eso es lo que hace la letalidad. Te ayuda a hacer más daño a esa gente, ¿vale? A esa gente, a los pobrecitos que no aguantan nada, pues encima les hace más daño. Luego está coleccion de globos oculares, ¿vale? Vas obteniendo assist y demás, y vas consiguiendo unas acumulaciones. Y con cada acumulación vas haciendo más daño. Y con el máximo de acumulaciones hace más daño aún. Ni más ni menos, ¿vale? ¿Ves? Consigo un globo ocular por eliminación de campeón. Ni más ni menos. Si vas a gankear a full, ¿vale? Esta runa suele estar enfocada al Lee Sin que se ganke a full. Aún así, me gusta más la de Conquistador. Pero esto es también para el Lee Sin del Burst, ¿vale? Para bustear. Y luego está el Cazalín incesante, ¿vale? Obtiene 5 velocidades de movimiento fuera de combate. Este es para estar gankeando de continuo. Es mucho más fácil llegar a las líneas y moverte entre los... En la jungla. También está muy bien esta runa para hacer counter jungle. Por el simple hecho de que si pillas a jungla enemigo en su jungla, a lo mejor gracias al electrocutar le revientas en cero coma. Y como con esto corres más, te es más fácil llegar al style. Llegamos a moverte más por el mapa. Vas más rápido, sin más. Y luego la secundaria. Bueno, esta ya la apliqué. Y luego está acá para el nimbo. Que después de lanzar un summoner como el smite o el flash, pues entonces corres un huevo más. Cosa que parece una tontería, pero se aprovecha bastante. Se aprovecha mucho, sobre todo a la hora de hacer counter jungle, sobre todo. Y a la hora de robar objetivos y cosas por el estilo. Te escapas luego. A la hora de robar un objetivo te puedes escapar. Luego de chiquitatas, pues suele ser lo mismo, ¿vale? Vale, vamos con el tema de los objetos del Lee Sin, ¿vale? Se suele empezar con cuchillo de ascoas, ¿vale? Es el item... Uno es para hacer más daño verdadero y el otro es para ralentizar más que nada, ¿vale? Sinceramente con Lee Sin, no es que necesite ralentizar Lee Sin, porque ya de por sí tiene mucha agencia con la Q. En cero coma está encima tuya. Si te escapas luego tiene que poder lanzar un ward y saltar ese ward. Entonces se suele usar el cuchillo de ascoas para hacer más daño, ¿vale? Luego la opción reutilizable, son dos cargas, ¿vale? Te restaura vida. Y cuando vuelves a base, la vuelves a tener. Digamos que así no gastas dinero en potis. Una vez te compres esta poti, la tienes hasta que la vendas. Y luego guardián invisible. Sinceramente, en todo jungla luego se suele cambiar al ente del oráculo, que es el ward rojo este de aquí. Con Lee Sin, no. Porque con Lee Sin ya sabéis que los wards son súper importantes, al igual que los pings, ¿vale? Así que siempre intentad llevar un ping con vosotros. Ya no solo los wards, sino un ping, ¿vale? Por el tema de poner un ward y saltar al ward. Sigamos con el tema de las de los objetos, ¿vale? Se suele pillar la tiamat, pero no se suele terminar evolucionando la tiamat. ¿Por qué? Porque en Lee Sin sí que es verdad que pierde bastante. En early game es muy efectivo, hace mucho daño. Es muy fácil rankear con él y demás. En lead game, en medio de una teamfight y tal, sí que hace mucho, pero ya no hace tanto como otros campeones. Digamos que su lead game es un poco malo dentro de lo que cabe. Depende como los juegos también, pero en comparativa con otros jungles es un poco malo su lead game. Entonces se suele empezar con la tiamat, ¿vale? Para farmear mucho más rápido. ¿Por qué? Porque piensen de los ataques básicos infligen un 60% de daño a los otros enemigos cercanos. Si tú estás con los picuchillos y es un básico picuchillo, haces una especie de onda expansiva y das a todos a la vez. Lo mismo pasa con los lobos o con los crocs de abajo, por ejemplo, o a la hora de gankear o a la hora de tener que pisar una línea. Gracias a la tiamat rápidamente, con unos cuentos básicos que des, haces onda expansiva. ¿Qué es lo bueno? Que esas ondas expansivas, ves, mínimo un 12% del daño de ataque y de daño contra los enemigos más desalejados. Esto es lo bueno, ¿vale? Que si tú, por ejemplo, gankeas una línea y tal, y estás dando al campeón, a la vez que das al campeón, también das a los minion de en medio que estén alrededor. Y esto ayuda bastante por el tema de la succión de hechizo y toda esa mierda de la W, por ejemplo. Es un pequeño consejito con Lee Sin. Pero bueno, se suele pillar la tiamat que sea de primeras, ¿vale? Y luego estamos con los objetos míticos, ¿vale? Os comento, ¿vale? Hay tres tipos de objetos míticos que se juegan mucho con Lee Sin. Evidentemente, los objetos míticos van rulando, la gente va descubriendo cosas nuevas, en plan, anda, pues no sabía que ahora le va tan bien con esto y tal. Te vas a poner en una parte el chupasangre, que te da vida, daño, todo esto y tal, pero te da una activa. Infligir un 100% de daño de ataque de físico a los enemigos cercanos. Digamos que tú la activas y hace como una especie de onda así, súper rápida, en cero coma, y entonces hace daño a todos los enemigos, ¿vale? Que es lo bueno, que recuperas un 25% del daño de ataque, cuanto más daño tengas, más recuperas, más un 8% de la vida que te falte. Cuanto menos vida tienes, más te curas. Por eso mismo, la runa que os dije en precisión de cuánto menos vida tienes, más daño haces. Pues junto con este objeto, al usar este objeto, haces más daño de por sí, ¿vale? Y encima te curas bastante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el impacto del campeón enemigo, 15 segundos de enfriamiento, resolución, tal, tal, tal. Resentimiento, otorga un 1% de daño de ataque por cada 5% de vida que te falte. Así que llega un momento en el que puedes girar las tornas con este ítem, ¿vale? Te creen que te matan y gracias a este ítem, más la runa que os comenté antes, puedes darle la vuelta a la tortilla. Por eso mismo este ítem está bastante bien, ¿vale? Para, sobre todo en una teamfight, leasing, pensad que es primordial con leasing meterte en medio del barullo. Te metes en medio de todo el mundo, lanzas una buena R, das a todos a la vez, esas mierdas. Entonces, mientras te está metiendo dentro del barullo, puedes tirar esta habilidad y hacer daño en área. Y en cuanto más enemigos pillas, mejor, porque se nota muchísimo el daño que haces y lo que te cura luego. Así que está bastante bien. En cuanto a objetos míticos, luego está el eclipse, que también se está usando mucho últimamente con él. ¿Qué es? Esto es más para hacer daño a lo bestia, en plan, para reventar. Para ir con un leasing un poco más asesino. Daño, letalía, ya os comenté lo que hacía la letalía. Y omnisucción, te curas con básicos hechizos. Luna creciente, esto es una pasiva, no activas, pasiva. Colpera a un campeonato con dos ataques o habilidades independientes, súper fácil con leasing. Inflige un 6% de su vida máxima como daño físico. Cuanta más vida máxima tenga, mejor, ¿vale? Y te otorga un 15% de velocidad de movimiento y un escudo. Así, aguantas más, encima corres más. Que depende del daño de ataque adicional, tal, tal. Y 100 más, 30 del daño de ataque adicional para los campeones a distancia. Bueno, tú eres cuerpo a cuerpo. Durante dos segundos, 8 de segundo de enfriamiento, tal, tal. Pasiva mítica, te da penetración de armadura. O sea, sé que contra ataques está bien. Este objeto está muy bien contra squisies, contra campeones, que no aguanten una mierda, pero también está muy bien contra tanques, ¿vale? Porque encima te da letalidad. Pero esto, si te toca mucho tanque en el equipo, pues no está del todo mal. Bueno, en el equipo enemigo, no está del todo mal tampoco. Este item últimamente se está usando mucho con Lee Sin, porque te revientas a la bestia. En plan, deleteas. Y ya sabéis que el early game de Lee Sin es muy fuerte, pero el early game no es tan fuerte. Así que... Y luego está este otro objeto mítico, ¿vale? Que para empezar, te da velocidad de movimiento como pasiva mítica, porque esta no lo dije, pero pasiva mítica da velocidad de habilidad. Así tienes antes las habilidades. Con esta tienes antes las habilidades. Con esto tienes más penetración de armadura, perfecto contra tanques. Y con esto, tiene más velocidad de movimiento. Además de todo lo que te da, te da una activa, que recorres una corta distancia, infliges daño y encima ralentizas al enemigo, ¿vale? Esto está muy bien con Lee Sin por el hecho de que, además de que tienes la Q y la W junto con un guard, un aliado, es muy complicado y se escapa un enemigo. Pero encima luego tienes este ítem que te deslizas hacia adelante y encima le encadenas y es como que va aún más lento. Entre tu E y demás, el enemigo no se escapa. Y luego marcha heroica. Infligir daño y físico otorga 20 velocidades de movimiento. Encima cuando le haces daño, corres más. Esto no está del todo mal con Lee Sin, pero sinceramente estoy viendo mucho más chupa sangre y eclipse, ¿vale? Esto ya depende de la situación. Con esta cuenta vas a aguantar mucho más. Esta está hecha más para aguantar. Esta está hecha más para dar de hostias, ¿vale? Así que depende de lo que necesitéis en la partida. En cuanto a la botas, ¿está jugando mucho con botas de jonia? ¿Por qué? Velocidad de hechizo de invocador. Antes tiene los summoners, el flash y el aplastar, cosa que viene muy bien, sobre todo el flash. Y luego más velocidad de habilidades. Tienes antes las habilidades. Perfecto. Lee Sin está todo el rato tirando habilidades de continuo. Y como no gasta manas, sino energía, pues es que no, es un puto no parar. ¿Qué pasa con esto? Si el equipo enemigo, te puede pillar las blindadas para bloquear daño físico. O si tienes mucho apego o mucho CC, te puedes pillar las mercuriales por el tema de la tenacidad y la resistencia mágica. Pero esto depende de las circunstancias. Se suele usar últimamente estas. Luego cuchilla negra. Este ítem es primordial. Además de toda la mierda que te da, te da trinchar. Infligir daño físico. Un campeón aplica acumulaciones de la reducción de armadura y son varias acumulaciones, ¿vale? Durante 6 segundos. Esto está muy bien contra tanques. Si te ha tocado un tanque en el equipo enemigo y tal, pues con esto le bajas muchísimo. Porque le bajas muchísimo la armadura. Y entonces le hace más daño. ¿Y qué es lo bueno? Que al infligir daño físico y como tiene la pasiva Colisín, que cuando le haces habilidad te salen casi dos básicos súper rápidos porque son 60% de velocidad de movimiento de ataque, que diga. Que se nota mucho. Pues con este ítem le rebajas mucho la armadura. Así que os la aconsejo 100%. Y luego Rabia. Infligir daño físico al campeón se otorga 5 velocidades de movimiento porque haga acumulación de trinchar. Encima corre más con este ítem. Es perfecto, ¿vale? Colisín. Para que no se japen ahí y encima hacer más daño. Y luego aguantas un huevo porque te da mucha vida y eso. Cosa que se agradece. Luego está más de lo mismo. Te da vida y daño, ¿vale? Es como este. Te da vida y daño y tal. Y este también te da vida y daño porque el ítem luego se hace más tirando a tanque. No es full daño. Es más tirando a tanque. Pero también hace daño el cabrón. Sete de sangre, ¿vale? Infligir o recibir daño de un campeón otorga una acumulación y restona 2% de vida máxima. Esto es más para aguantar, ¿vale? Y encima, cuanto más sale, mejor. Bueno, más. Por eso decía. 1,2% de la vida máxima para campeones a distancia. Esta no es a distancia la putada, pero bueno. A lo largo de 6 segundos, las acumulaciones a partir de la primera cura es la primera cura en un 50% menos. Con esta mierda aguantas un huevo, ¿vale? Parece que no, pero aguantas un huevazo. Además de que terminas teniendo más daño. Y el salva de vida. Si recibes daño que haga que tu vida baje del 30% tienes un escudo equivalente a la 100 y aumenta un 8% dependiendo de tu vida máxima. Como ya tienes bastante vida máxima por los ítems que te has ido pillando, pues terminas teniendo un escudo bastante guay. Que lo bueno es que en la serie de sangre se cumple hasta 5 veces. Una por cada campeón. La curación y las escudiciones se ruedan en 60 para cambiar esa distancia. Eso da igual porque él es curva a curva. El máximo son 5. Esto está hecho para la teamfight. Por eso este ítem se suele pillar casi de los últimos ítems. Porque ya es cuando empiezan a haber teamfight. Es un 5 contra 5, un 4 contra 4, cosas por el estilo. Entonces este objeto tiene mucho más efecto cuando estás en medio de todos. Y este junto con el látigo, con el chupasangre, bueno, el látigo es el chiquitito, con esto, con el chupasangre, tiene mucha sinergia, ¿vale? Porque te metes en medio de todo el barullo, te metes en medio de todos, tiras una buena R y todas esas mierdas que se hacen siempre. Pero encima tienen sinergia porque bueno, con este aguantas mucho más, luego con este curas mucho y haces daño, cuenta menos vida. Digamos que, y este es cuando ya te baja la vida a menos de 30%, consigues un escudo. Junto con la runa que os comenté de cuando bajas al 30% tienes mucho más daño. Pues digamos que todas engloban, ¿vale? Todas tienen una sinergia. Luego como último ítem, suelo aconsejar este, baile a muerte, 100%, ¿vale? Daño a madura, velocidad de habilidad y ignorar dolor. 35% de daño del daño físico que recibes te afecta a lo largo de 3 segundos. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno. Te meten 100 de daño de una, pum, 100 de daño. Pues en vez de meterte ese 100 de daño, te metes 65 de daño y los 35 de daño restantes te los van haciendo, pero poco a poco, durante 3 segundos. Digamos que esto es, por eso se llama baile a muerte, vacilas a la muerte, digamos que alargas un poco más tu vida. Si en ese momento matas a alguien o te curan o tú te curas con la W y tal, pues puedes alargar un poco más tu vida. Lo mejor es el reto. Los asesinatos y asistencias eliminan la reserva de ignorar dolor. O sea, sí, que si te metes 100 de daño y esos 35 de daño que te deberían de estar haciendo, te lo van haciendo poco a poco, pero ese enemigo que te los ha hecho muere, entonces te cura, desaparece el ignorar dolor. Y entonces, en vez de meterte 100 y tal, te metes solo 65 y si muere, pues esos 35 desaparecen. Así aguantas más. Y lo bueno de esto es que te otorgan 30 de velocidad de movimiento luego durante 2 segundos, cosa de puta madre, y resta un 10% de la vida máxima mientras dura el efecto. Este ítem es de los más rotos en el meta actual. Siempre lo he dicho, bueno, en el meta actual, en el puto juego, ¿vale? Es de los ítems más rotos del juego. Así que si jugáis con algún campeón que sea off-tank, un semi-tanque o tanque, el baile a muerte es un ítem súper importante, ¿vale? Y luego objetos secundarios. Estamos, tenemos por una parte de la noche, por ejemplo, que te da letalidad, te da daño, vida y tal, y te otorga un escudo que bloquee el siguiente hechizo. Este está bien a la hora de entrar. Si a lo mejor justo ellos tienen mucho CC y tú quieres entrar en una teamfight, primero tienen que destruirte el escudito del anular y luego entonces ya me te da un CC, porque si te intentan empujar o algo pero tienes el escudo, primero rompen el escudo. Y luego ya si eso, si tienen más CC, te meten en CC. Estas están muy bien para que no te jodan los combos con Lee Sin, porque Lee Sin es mucho de haces QW o Flash, tal, tiras la R, empujas a todos a la vez, les posicionas, tal, es mucho de meterse en todo el barullo. Entonces tener un escudo que bloquea habilidades le viene muy bien para que no os jodan los combos. Y luego Ángel de la Guarda y además, bueno, si hay mucho a perder en otro equipo, se suele notar más porque como bloqueas hechizos. Y luego Ángel de la Guarda, cuando mueres resucitas. Yo sinceramente me quedo con esta build 100%. Además, este item luego se suele vender, ¿vale? Este item es más que nada en early game farmías mucho con este item, luego se suele vender y se suele pillar otro, ¿vale? Así que, bueno, se suele mantener el propio item de jungla, ¿vale? Bueno, luego se aparece, ¿verdad? Bueno, tú lo vendes y luego ya te pillas dependiendo de la situación, dependiendo de lo que necesites. Si necesitas armadura, si necesitas más aguante, si necesitas resistencia mágica, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego Coraza del Muerto, que es que la estaba buscando, también es un item que va bastante bien porque teniendo enemigas teniendo mucho aguante y mucha velocidad de movimiento. Si el enemigo tiene mucho robo de vida o mucho AD, o mucho ADC incluso, porque hay veces que hay un ADC en bot y luego en top te toca una Vayne o otro ADC o una Queen y dices, ¿what? Pues entonces Maya Espinas te viene de putísima madre porque les aplica serias graves y si te atacan, digamos que se pinchan y se hacen daño. Y como este, hay muchos otros items, ¿vale? Pero, bueno, estos son otros dos objetos que os dejo ahí por si os pasa eso, ¿vale? Luego vendí la Tiamat y tal y os queréis comprar otro item. Vamos, aún así, lo he dicho, ¿vale? Está la build principal Colissin en el meta actual, ¿vale? Es la que además es utilizada en el orden correcto y lo de los míticos pues depende de las circunstancias, ¿vale? Eso ya sí que depende de vosotros y de lo que necesitéis. Y aquí vamos con los counters de Lisin, ¿vale? Supuestamente los que... Os digo supuestamente porque el tema de los counters depende mucho de cómo juegas tú con Lisin y cómo juega el enemigo porque por mucho counter que te puedan llegar a hacer el campeón porque a lo mejor tenga cosas que jode mucho a Lisin y tú no le jodas a él o cosas por el estilo, depende de la jugabilidad de cada uno. Pero bueno, los que salen en azul suelen ser los campeones que son fuertes contra Lisin, ¿vale? Y los que salen en rojo son los que Lisin son fuertes contra ellos, o sea, sé que les hace contra Lisin. Vamos primero con los que son fuertes contra Lisin. ¿Por qué joden a Lisin estos campeones? Pues Skarner, te pilla con la ulti y te jode todo el combo, ¿vale? Es tan simple como si intentas hacer un Insec o cosas así, te tira la R, pa, te pilla y ya está y ya te jode todo el combo. Lo mismo pasa con Nocturne, por ejemplo, es un personaje que tiene el bloqueo de habilidades, es más que nada por el tema del bloqueo de habilidades, del sub doble. Te bloquea habilidades y entonces te jode, te puede joder la Q, te puede joder la R, a lo mejor le tiras la R y justo tira el ajudo y no hace nada tu R y entonces estás casi en R. Ekadim tiene muchísima velocidad de movimiento, te hace counter con el tema del miedo de su R, Poppy te mueve y te puede joder un combo, ¿vale? Ivern tiene muchísimo CC y tiene a Margarita que encima hace como de muro el hijo de puta y muchas veces pasa que por culpa de Margarita no puedes hacer bien los combos. El escudo aguanta mucho y esas mierdas. Clarilla lo mismo, tiene mucho CC, Warwick tiene el miedo, el escudo y el miedo y la R, la R te puede, te deja quieto durante un buen rato y te jode todo el combo. Phil Snicks tiene el miedo, en 0, te mete el miedo, ping, chuparla, parla, ¿vale? Te jode otra vez el combo. Lissing como te estune, que diga, como te estune, te jode muchísimo, te hace un burst de la hostia. Y Odilma es de lo mismo, con un simple básico del osito, te estunea. Entonces a lo mejor intentas hacer un insect, te estunea y entonces te quedas en plan, ¿vale? Sin más. Y luego los campeones que suelen ser débiles contra Lissing, se debe a que, por ejemplo, Maestro Yi te lanza la R, va por ti a full, le metes una patada con la R, le mandas a tomar por culo y ya está, ¿vale? Más que nada por eso. Luego otros personajes como Kane y demás vienen a ser más de lo mismo. Kane es un personaje que necesita meterse dentro de alguien y tal. Lo bueno de Lissing es que tiene mucha movilidad y puedes joderle la propia R. Imaginaos que os tira la R, ¿vale? Y está dentro vuestra, por así decirlo. Pues justo, podéis usar el ward para posicionarle a él. Si lanzas el ward y te le saltas el ward y saltas una pared, Kane salta contigo, por así decirlo, si está dentro tuya con la R. Luego con una buena R le mandas a tomar por culo. Kindred es por la R, sobre todo, porque ya sabéis que Kindred tiene que estar dentro de su R. Si Kindred tira la R y está dentro de la R y tal, que se hace Begumun y esas mierdas, le empujas y le sacas de su R, tú te terminas curando y él no, ¿vale? Y ella no. Por eso mismo le haces un counter bestial a Kindred Collision. Con Grapes, digamos que más de lo mismo. Grapes no es que tenga mucha distancia que digamos, tiene que estar más o menos a melee y Lee Sin es muy... Contra personajes a melee le viene puta madre. El tema de la E y eso. Luego Lilia, más de lo mismo. Lilia necesita estar muy cerca tuya y Lee Sin, como esté cerca de Lee Sin, no se ha cuidado. Porque tiene muchísimo CC, te ralentiza mucho, luego te mete una patada, luego va por ti, luego se mueve con el ward, luego tal, tiene muchísima movilidad. Olaf, sinceramente, Olaf sí que es verdad que te puede llegar a hacer counter porque si tú tiras la R y él justo tira la R a su R, no tiene efecto porque es anti CC. Pero por lo demás sí que le juegues bastante porque Olaf es un personaje que te tira hachas y te tiene que seguir y te tira un hacha y te tiene que seguir. Y con Lee Sin tiene mucha movilidad, te puedes dejar par fácil y le puedes trolear. Con Eko más de lo mismo, ¿vale? A Mumu, pues más de lo mismo y Kha'Zix más de lo mismo. Kha'Zix además le revelas que es lo que le joda a Kha'Zix. ¿Que se hace invisible? Pum, eh, ya le ves. Y es como, eh, te veo. O le tiras la Q y ya la estás viendo por mucho que se haga invisible. Y si salte, justo le tira la Q, te vas con él. Cosas por el estilo, ¿vale? Ya no es que le haces counter a estos campeones por X motivos. Pero bueno, más o menos, nunca os fiéis mucho de estas listas. Pero bueno, siempre viene bien. Sobre todo personajes como Kindred. Si te toca una Kindred, entonces pídate un Lee Sin porque no más solo es que hagas un counter muy bestia, ¿vale? Porque ese campeón sí que con la R lejos es bastísimo. Pero bueno, por lo demás. Y pues nada más, hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado mucho. Espero que hayáis aprendido algo. Como os dije al principio del vídeo, se agradece el tema del like, ¿vale? Darle un like si os ha gustado. Se agradece muchísimo. Y dejar un comentario respecto al vídeo. Vuelvo a deciros, os dejo el tema de los combos de Lee Sin, otra guía, bueno, otro vídeo hecho sobre combos de Lee Sin, sobre los combos de Lee Sin, en el que, pues bueno, es bastante más amplio el tema de la amalgama de combos. Por si queréis saber más combos con Lee Sin, os lo dejaré en la descripción y en los comentarios, ¿vale? El link os lo dejaré también. Y bueno, la tarjetita de superior derecha os la habré dejado también. Pero ya os lo dije antes. Dicho esto, compartir el vídeo también, ¿vale? Compartir y vivir. Os agradece el apoyo. Y en la descripción tenéis toda la información de mi canal. Mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord. Tenéis todo. Incluso mi canal secundario, ¿vale? Que aunque no tenga nada que ver, ¿vale? Con el lore de Curiosidades y Tops, pero ahí os lo dejo. Activa la campanita tanto en Twitch como en YouTube para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo, ¿vale? Algo muy importante. Así que nada, chicos, ahora ya sí. Hasta el siguiente.